Buen día. Bueno, es similar a cualquier tipo de rubro que está aconteciendo de estos tiempos. En épocas anteriores se ha convertido el automotor en la inversión inicial para cualquier ciudadano o trabajador. Hoy está un poco cuesta abajo. Esto tiene que ver obviamente con la situación del país y si se compara con hace un año atrás, ¿cómo está? En realidad va cayendo, año a año va cayendo. Tenemos una caída de hace por lo menos cuatro años. ¿Sí? Va cayendo, la gente no tiene poder adquisitivo para adquirir a un vehículo, dado los costos. ¿El que busca, qué busca? ¿Usado, busca nuevo, trata de llegar a nuevo porque sabe que el nuevo por ahí tiene... ¿Se asegura no tener que gastar después en alguna reparación? Sí. Los costos de mantenimiento son caros. Entonces inicialmente la gente se basa en lo que va a hacer su mantenimiento. Pero vale destacar que la herramienta no existe hoy por hoy, la herramienta de financiación. Esa es la herramienta. El rubro automotor es un mercado que ha trabajado y sigue trabajando día a día para que el usuario, el cliente, adquiera su vehículo. Por cualquier tipo de financiación. Pero las tasas y los costos de los coches no son óptimos. Bueno, ustedes son una empresa independiente. ¿Cómo se subsiste ante esta situación donde hay gastos que son fijos y que tienen que hacer frente? Bueno, hoy por hoy, muy difícil hacer frente. Hoy contamos con local propio. Dado al trayecto de trabajo de muchos años, no sufrimos el alquiler, pero sí sufrimos los impuestos. Los impuestos están muy altos. Cada vehículo usado genera impuestos de patentes. Esto es a cargo propiamente del comercio, sin dejar ningún parámetro, ninguna complicación al que compra, ¿no es cierto? Dado a eso, los costos están muy difíciles. Abrir las puertas de cualquier comercio, más un automotor que no es de primera necesidad, está muy difícil. El dólar ha tenido una nueva suba y parece indicar que va a seguir. Esto obviamente influirá seguramente en el precio de los autos. Sí, claro. Y lo más preocupante, si el precio acompaña al ingreso de la gente, estaríamos hablando de una manera. Hoy por hoy, hablar de un valor de un auto directamente no se cotiza. No se cotiza, se espera un precio nuevo. Si una persona quiere comprar hoy, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que se hace? Con respecto al nuevo, se para, no se da cotización porque las matrices son las que mandan. Si las matrices dicen no hay precio hoy, vemos cómo cierra el dólar en el mes, dan precio nuevo y la disponibilidad del automotor. De ahí nosotros, los independientes o comisionistas, recién delegamos los precios. De otra manera no hay forma de subsistir. Digo porque si no se vende a un precio que después no se puede reponer. No, no, por supuesto. De esa manera no se puede reponer. Las terminales no te venden, por supuesto fábrica, suspensión de gente, hay menos vehículos. Y no sé con qué panorama nos vamos a encontrar a fin de año con tanta suspensión de actividades en fábrica.